Música Queridos estudiantes landivarianos, mi nombre es Marta Pérez de Chen Y quiero darles la más cordial bienvenida a la Universidad Rafael Landívar, su casa de estudios Donde les extrañamos y esperamos tenerlos nuevamente muy pronto en medio de nosotros Hoy quiero compartir con ustedes un espacio de aprendizaje que hemos elaborado con un fin muy especial Que ustedes puedan conocer lo que son nuestras normas de convivencia Puedan conocer sus derechos, sus obligaciones y aplicarlos en su día a día dentro de la universidad Me refiero al curso que hemos denominado Conviviendo en MIU Este curso tiene como objetivo, tal como les mencionaba anteriormente Que ustedes profundicen en aquellos lineamientos que establece nuestras normas de convivencia Cómo deben actuar, cómo deben interactuar con los miembros de la comunidad landivariana Para que creemos todos juntos un entorno de mucho respeto, de armonía, de convivencia Y que podamos vivir a través de los cuatro valores que conforman el código de honor de nuestra querida universidad Que son la dignidad, la libertad, la responsabilidad y el servicio Espero que luego de haber cursado este espacio virtual de aprendizaje Ustedes tengan mejores herramientas para construir una mejor comunidad dentro de nuestra querida URL Bienvenidos todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video